Hola, soy Paco Rodríguez y hoy os vamos a presentar el nuevo MG3, el primer híbrido autorrecargable de MG. Con una batería de 1,8 kilovatios combinado con un motor 1.5 gasolina de 4 cilindros, consigue 194 caballos. El MG3 tiene 4,11 metros de longitud y un maletero de 241 litros. Tiene unas llantas de 16 pulgadas que le dan un aspecto muy deportivo. En su interior podemos encontrar un cuadro de infoentretenimiento de 10,25 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto y un cuadro de instrumentos de 7 pulgadas. En cuanto a sistemas de seguridad, el MG3 incluye asistente de mantenimiento de carril, control de crucero adaptativo y advertencia de colisión frontal. A esto hay que añadir, entre otros elementos más convencionales como los sensores delanteros y traseros de aparcamiento, el sistema de acceso y arranque sin llave o la cámara de visión 360. Si quieres conocer más detalles sobre el nuevo MG3, te esperamos en nuestras instalaciones de MG Marcos Automación.